Sisto 6 Sena, escrito y ilustrado por Inga Moore. El gato Sisto vivía en el número 1 de la calle Mambrú, pero vivía también en los números 2, 3, 4, 5 y 6 de la misma calle. Como los vecinos de la calle Mambrú apenas se hablaban, nadie sabía lo que el listo de Sisto se traía entre manos. Todos creían que el gato al que alimentaban era suyo y de nadie más. Eso sí, a Sisto le costaba lo suyo, cenar 6 veces. ¿O piensan que es fácil ser el gato de 6 personas diferentes al mismo tiempo? Sisto tenía que acordarse del nombre que le habían puesto en cada casa y debía comportarse de 6 maneras distintas. Así, donde lo llamaban Benito se la daba de señorito. Donde lo llamaban Botones cazaba ratones. Donde lo llamaban Marcelo de tonto no tenía ni un pelo. Donde lo llamaban Membrillo era juguetón y pillo. Donde lo llamaban Mimoso era la mar de cariñoso. Pero donde lo llamaban Jabato era el terror de todos los perros y gatos. Claro que de tanto ir y venir, Sisto acababa agotado. Pero no le importaba nada cansarse, con tal de cenar 6 veces. Y además, a Sisto le encantaba que le rascasen de la cola la cabeza en 6 casas distintas. Y que le dejaran dormir a pata suelta y a cualquier hora en 6 camas diferentes. De manera que a Sisto todo le iba a pedir de boca. Hasta que un día... Un día húmedo y frío se refrió. El pobre cogió una tos que tenía muy mala pinta. Entonces, en menos que canta un gallo, Sisto ya estaba en la consulta del veterinario. Y como ya se pueden imaginar, no tuvo que visitarse una sola vez. Ni dos, ni tres. Sino 6 veces. Sisto fue al veterinario con 6 personas distintas y de 6 maneras diferentes. En un transportín, en taxi, de paquete en una moto, en un descapotable, abrigado con una mantita y en la canata de una bicicleta. El veterinario dijo que el ator de Sisto no era tan grave como parecía. Pero nos quedaremos más tranquilos, añadió, si le damos una cucharadita de jarabe. Por supuesto, Sisto no tomó una sola cucharada de jarabe para la tos. Tomó 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cucharadas. Pero lo peor vino después. Y es que, aunque todos los gatos negros parezcan iguales, no hay veterinario que visite 6 veces al mismo gato y no empiece a sospechar. Aquí hay gato encerrado. Se dijo el veterinario. Así que ojió su agenda. Y entonces descubrió que los 6 gatos negros vivían en la misma calle. De manera que llamó a los 6 dueños de Sisto. Todos se enfadaron mucho al saber lo pillo que era su gato. Tendrían que ver sus caras. Este bicho es un descarado. Dijeron. No se ha engañado a todos para cenar 6 veces cada día. Pero a partir de hoy se acabó. Nos pondremos de acuerdo para que cenen solo una vez. ¡Qué pena! A Sisto se le había acabado la buena vida. Sin embargo, Sisto era un gato de 6 cenas diarias. Así que, tras pensarlo mucho, decidió marcharse de la calle Mambrú y se fue a vivir al número 1 de la plaza Gulliver. Y empezó a vivir también en los números 2, 3, 4, 5 y 6 de la misma plaza. Al contrario de lo que pasaba en la calle Mambrú, en la calle Gulliver, los vecinos se llevaban muy bien entre sí. De modo que todos supieron desde el primer día que Sisto cenaba 6 veces. Pero aquello no les molestó, sino que les hizo gracia. Así que, como todos los vecinos compartían el mismo gato, decidieron que de vez en cuando cenarían juntos y le pondrían 6 platos a Sisto. Claro está. ¿Te gustó este cuento? ¡Gracias!